¡Buenas gantecilla! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis aquí? Apixelados y chicos, estamos aquí en un videazo, chicos, épico. Antes nada, me gustaría que reventase ese botón de la cabeza si queráis, chicos. Ah, 20.000 likes para más videitos y hoy, ¿qué traemos, Noni? Hoy traemos un vídeo en YouTube. Joder, tío. Traemos, chicos, el 7 Seconds Challenge. Vamos a tener que hacer una serie de retos en 7 segundos. No lo inventaste tú, se lo copiaste a los gringos, así que me comes todo lo que tengo aquí colgado. Me da un español, se lo copiado. Y recordad, chicos, que abajo en la descripción tenéis un videíto del canal secundario que lo lancé ayer, así que os recomiendo que os paséis ahora mismo. ¿Estáis pasándoos? ¿Sí? Y también lancé un rati-cati, chicos, que la inmensa mayoría no visteis porque se publicó de la mierda, así que lo tendréis en la notificación de la derecha. Vamos. A ver, Prodigy, tú vas a ser el primero, ¿vale, compañero? Joder, ¿qué tengo que hacer? A ver, tienes, ¿vale? Tienes 7 segundos para coger la botella de la cocina. Espérate, espérate, compañero. ¡Hay sillas! Me sudan los cojones, esa es la cuestión, ¿vale? Tienes que hacer un ninja. Tienes que hacer el ninja style. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Están en la encimera, ¿vale, compañero? Así que tienes 7 segundos para poder coger absolutamente todo cuando yo te diga, ¿vale? 3, 2, 1... No he dicho ya. ¿De qué hago en tu primavera? ¡Ya! 1, 2, 3, 4... ¡Y los platanitos! ¿Más da tiempo a traerlo? Demasiado fácil, ¿no, tío? Vale. ¡Vaya puta mierda de reto! Ya, ya lo sé, compañero. Ya que has cogido todo lo que necesitábamos, tienes 7 segundos para beberte toda la botella del agua, ¿vale? 7 segundos para tragar todo lo que hay dentro de esa botella, ¿vale, compañero? Así que, ¿estás preparado? Estoy preparado. No, cerrado. Guapo. ¡No! Sí, cerrado. O sea, no hagas trampas, ¿vale? ¡Mierda un segundo! ¡Vamos, 3, 2, 1! ¡Ya! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... No, no, no. Lo siento, amigo. ¡Oye, yo puedo intentarlo, por favor! ¡Venga, compañero, tienes idea lo que he dejado! Pues eso, una puta mierda. Vale, déjalo ahí, déjalo ahí. ¡Soy! ¡Aquaman! Vale, a ver, Aquaman, te toca. 3, 2, 1... ¡Go! Joder, tío. ¡Hala! Estoy tirándolo todo. ¡Sí, venga, venga! ¡Sí, solo con lo que has tirado! ¡Sí, solo con lo que has tirado! ¡Me ha ganado! Vale, ahora es mi turno. El que peor lo ha hecho de momento ha sido Noni porque ha derramado absolutamente todo. Es que todo. Ha sido un fracaso. Vale. Sí, la verdad. Amigos de internet, esto se hace así. Cuenta, Noni. Ah, 3, 2, 1... ¡Ya! 1, 2, 3, 4, 5, 6... ¡A ver! Ha tirado un poco al suelo, pero sin duda que ha mejor que nosotros. ¡Ay, qué rico! Así es como se hace, ¿no, compañeros? ¿Cómo las come, eh? Las como bien, eh, perrita. Se las come rápido. ¡Ja, ja, ja! ¿Qué has dicho? A ver, sácalo. ¡Ah! ¡Sácalo! ¡Aaah! ¡Hostia, que repara! ¡Qué buena pinta, tiene esos cuatro! Vale, pues tienes 7 segundos para pelar uno y comértelo entero, ¿vale? Tú eres el profesional de comer bolas. A ver, en pelar y comer soy el mejor, así que cuando quieras. Vale, 3, 2, 1, go, ¡vamos! Vale, te he visto ágil. 1, 2, 3, 4, 5, 6... ¡Oh, oh! Has hecho el mismo sonido que el pobo hoy. ¡Oh, oh, oh! ¡Qué asco! Prodigy, prodigy. Hombre, se parece un gorila, te da ganas. Ya ves, tío, te parece un gorila, tío. Haznos un poquito el gorila, tío. No tienes petul. Haznoslo un poquito. ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no! Escúchame, ¿es verdad el mito ese de que si pisas una cáscara de plata no te resbalas? No. Pero tienes que ir corriendo. ¡Hazle, gorila! ¡Que no! Vale, venga, compañero. Tienes 7 segundos para comerte ese plátano, ¿vale? 1, 2, 3, go! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Es un gorila, mira, tío. ¡A mí la! Eso parece una gallina más que... Eso parece una gallina, tío. Es una gallina tuerta, además. ¿Ah, sí? ¿Estás tuerto? Ah, perdón, está imitando a su madre. Ahora hago el gorila. Bueno, amigos. Os voy a enseñar cómo se hace. Tres, tú cuentas, ¿eh, Noni? 3, 2, 1, ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6... 2, 3, 4, 5, 6... 2, 3, 4, 5, 6... ¿Qué? Vale, déjame quitarme estas cosas Es que no me voy a poder desnudar en 7 segundos En 10 segundos uno no se puede Que además voy con pitillo Está Sola en casa Uno, dos Tres Cuatro, cinco ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Yo quiero ver eso! ¡Hola amigo! ¡Mami, me veo una pelina! ¡Hola amigo! ¡Mami! Ya está, ya está ¿Ya? ¿Superado? ¿No queréis que baile así? No, no, no ¿Así? ¡Noni! No, no voy a quitarme No hay cuenta, vamos Le voy a decir una película a Api Api tiene 7 segundos Para imitar esta película Y tú, Karakarton Tienes 7 segundos para adivinarla Joder, ya me parecía alguna rara Vale ¿Estás preparado? ¡Tres! ¡Dos! ¡Vale! ¡Ya! ¡Uno! ¡Dos! ¡Woo! ¡Tres! ¡Cuatro! Espera, espera, espera Si lo entiendes Si lo entiendes un poquito de Minecraft Lo entenderías Parece Tarjante ¿Qué estoy haciendo aquí? ¡Picar! ¿Qué pico? Hierro Piedra ¡En inglés! Hierro Iron Iron Man ¡Eeeh! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Has conseguido dejarme sin parar? ¡Ja, ja, ja! Es que Es que Demasiado Minecraft Tío, demasiado Minecraft Iron Tío ¿Qué cojones? Ya, es más malo ¡Ja, ja, ja! A ver, Prodi Tienes 7 segundos Para dar toda la vuelta A la casa ¡Muy a dar 7 segundos La vuelta a la casa! ¡Dos! ¡Y tres! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¿Qué haces, tío? Con la piscina, ¿no? No toda la casa Ahora has dicho la casa, tú Pues me refería a la piscina, tío Ahora cuando venga ¡Eh! ¡Adiósito! ¡Adiós, amigo! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Se feliz! ¡Caarro ¡Caarro ¡Caarro! 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 ¡Estás estantado! ¡Están cao! ¡Están cao! ¡Se ha quedado hasta acá! ¡Ya no te veo, amigo! Espera, espera, aguanta más Para el estudio sin Cousen De los diferentes ¡Ah, sin Cousen! Pero, espera, espera, Pero ahora ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Oh, vamos a abrir ya! Mira, un babuino, tío ¡Me acabo de caer hacia atrás! Un babuido, tío Siete segundos Una, dos, tres, uno Dos, tres Cuatro Cinco, seis Siete, ocho No, tienes que llegar hasta ahí Vale, muy bien, compañero, lo acabas de conseguir En verdad no, eres una puta mierda Ahora tienes siete segundos Para coger El recogedor de la piscina Y coger todas las mierdas que hayan En lo que viene siendo la piscina Oye, pero esto es un vídeo, quieres que trabaje gratis Quiero que trabajes, venga Siete segundos, tío, venga, tres, dos, uno, ya Corre Uno, dos Pues eso, te toca limpiarlo, tío Tres, cuatro No te veo una mierda Cinco, seis Y... Siete No, no, no No, no No, no No, no No Que no me vas a tirar, mongolo Que me cae en paz A la piscina No, una polla Vas tú detrás, eh Te atreves y vas tú detrás Allá igual, tío Eh, eh, si te acerques lo tiro No te acerques No te acerques Yo estoy de cámara No te acerques Tíralo, tío Si me lo tiras, me compras un iPhone X de esos ¿Qué estáis haciendo? ¿Te me queréis devolver el móvil? O me tira el móvil y lo voy a pegar Bueno, a mí me da guay, yo te estoy siguiendo, amigo Sí, estoy muy cerca, además Ni se te ocurra, en serio Me pagas un puto iPhone X, eh, que lo sepas ¿Cómo? No, que no, que no estoy impermeable Que no estoy impermeable Se ha mojado, tío Noni, te voy a tirar Eh, eh Te voy a tirar, Noni Te voy a tirar, Noni Te voy a tirar, te lo juro Brody, tienes siete segundos para hacer tres flexiones, amigo Tres Tres Tres, cabrón, mira Tres A ver Uno Dos Tres Vale, a ver tu compañero Vamos, Brody, juntos, vamos Venga, uno Uno Dos Tres Cuatro Cinco Madre mía, tío, a ver quién aguanta más A ver Ah, yo no puedo más Joder, tío Oh My name is John Desayuno Los tíos Y bueno, chicos, espero que os haya gustado muchísimo este vídeo random Reventad el botón de like Recordad, chicos, que mi canal secundario está aquí Mi suscripción aquí Mi otro can... Dos vídeos de mi canal aquí, chicos Y eso, que nos vemos en siguientes vídeos Adiós Adiós Cuando pones el negro ya te tienes que callar Ah, ah, adiós Gracias Adiós 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 Adiós